qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es robocraft y en el vídeo anterior en el del dino rex me tuviste me estuviste diciendo de que casi llegando al final del vídeo los últimos 15 minutos el juego daba petardazos valesa la imagen del juego se veía ralentizada y yo creo que ya sé por qué es porque cuando grabáis vídeos o cualquier cosa y lo metéis dentro del disco duro conforme lo grabáis lo guardáis y después lo borráis así continuamente como hago yo que yo grabo un vídeo lo cuelgo y después lo borro pues el disco duro se resiente de eso y entonces yo estaba poniendo las grabaciones en un disco duro externo pero al parecer creo yo la velocidad de lectura del disco duro o de escritura no sé ya muy bien cómo va esto la velocidad no es tan buena y entonces acaba ralentizando los vídeos he vuelto a poner los vídeos para que se guarden en mi disco normal hasta que pueda conseguir uno mejor el que tengo ahora mismo disco duro externo me ha costado una miseria muy poco con un terabyte que lo quería para guardar copias de seguridad de windows ya está sólo lo quería para eso y bueno ya más adelante me compraré un disco duro mejor y quiero ponerle a mi torre un disco ssd porque por lo que he escuchado bueno lo que todo el mundo sabe va mucho más rápido que el hdd que es el que yo tengo bueno vamos a jugar a ver que nos depara hoy la batalla bueno comenzamos cuando termine de grabar el vídeo lo que haré será mirar el final del vídeo por el tema de la ralentidad la ralentización vale así que miraré si si va lento si va a normal porque yo creo que ese es el problema creo no me fío ni un pelo vale mi equipo es demasiado lento moviéndose o eso o es que han han cargado ahora la pantalla que no creo vamos yo tengo un internet bastante lamentable hostias que mala suerte he tenido el primer misil me ha dado en todo el camuflaje joder que mala suerte vamos o ya me lo habían quitado yo creo que no no más me habían dado un poco bueno por lo menos ya sé que hay un avión aquí dando por culo así que yo voy a encargarme del avión me están dando desde abajo vale fuera vale no tengo no tengo camuflaje me lo han reventado esta la perdemos esta la perdemos ahí va muro gaya hombre vale muerto tenemos que empezar ya a tomar posiciones este está aquí tocando los huevos uuuh que te baja la vida rápido eh a este le baja la vida rapidísimo con los láser enderezate 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 ir al cabrón a escondir ahí lo habéis visto este este es alumno mío escondido ahí pegado a la pared vale vamos a bajar un poquito bajar un poquito toma por culo venga eliminado me cago en la leche que tengo yo que hacer todo a mierda se ha centrado en mi el avión porque tenía poca vida normal le ha costado darme le ha costado muchísimo darme vale ya tenemos dos círculos ahora tenemos que ir a por el tercero esto es poco a poco poco a poco sin prisa lo que tenemos que hacer es ir avanzando poquito a poquito vale aquí hay uno que que está yendo a por el cristal está yendo a por a por el círculo este está yendo a por el círculo este mierdas que no te voy a dejar ir no te voy a dejar ir ahí va perfecto perfecto hostia vaya viaje ha soltado mamón me ha dado un susto toma por culo venga vale pero hostia que están tomando esto joder pero pero que pasa si lo teníamos asegurado lo teníamos asegurado coño es que yo vamos yo es que no lo entiendo ya me está disparando a mí el tío este vale 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 dando vuelta dando vuelta dando vuelta dando vuelta venga a mierda joder que va joder si es que no encuentro apoyo de mi equipo es que yo no encuentro apoyo de mi equipo no sé que cojones están haciendo están aquí encerrados cuando lo que deberían hacer es avanzar joder mira este este es aquí conquistando bueno intentando hostia vaya viaje le he pegado con el láser hostia me ha reventado el puto hombre una ayudita por fin coño vale me voy para acá mierda otra vez me han quitado el camuflaje joder uh coño ¿quién me ha visto? vale vale lo veo lo veo tendría que haber esperado a que se me recomposiera recompusiera el avión mira normal tendría que haber esperado es que no sé que están haciendo mis compañeros mira ahora ahora están haciéndolo bien están yendo los cuatro juntos que es lo que tienen que hacer separados un poco por si alguien tiene mortero que no me he fijado yendo estos dos juntos pues mira podemos joder hay dos hay dos con aeroflash coño hay dos que mierda vale no hemos puesto por delante han conseguido convertir los tres círculos en nuestro color y se han ido a reventar cristales muy bien muy bien ahora el cristal aquel tenemos que proteger bueno el círculo este tenemos que protegerlo también no, 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 no mierda he hecho un suicidio ahí innecesario pero pero bueno está bastante bien porque aquí hay tres de ellos y así los quito de la zona donde estaban ahora hay que convertir el círculo aquel el círculo hay que convertirlo como sea convertido venga 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 ah que poquito falta mierda 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 están convirtiendo los otros están convirtiendo los otros espérate yo me voy para atrás vale vale no hay problema no hay problema no hay problema que conquisten ese y yo conquisto este de aquí don't worry brother hijo de puta ahora viene este el cabrón mierda no ah es que no podía moverme no podía moverme ni para adelante ni para atrás este tiene mortero el hijo puta uh toma de tu propia medicina perra toma de tu propia medicina con escopeta vale el círculo el círculo el círculo hay que ir por el círculo este está aquí ey 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 que lo van a hacer aquí las cucamonas a mierda el puto láser bueno han conseguido convertir el otro bien 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 cualquier día de esto me voy a hacer una nave pero en plan tanque con 800.000 de vida ahí tienen un huevo de derribarme vale ahora lo que tenemos que hacer es convertir este vale perfecto ahí están los tres del equipo contrario ahí va venga un poquito de daño vale convertido bien ahora yo voy a ponerme aquí patra 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 vale tengo que ir para el centro para el centro ey ey no para el centro no para el centro no el mierda es este a mierda A ver, venga, que suba más rápido esto 85% Nos están pisando los talones Vale, venga Vale, 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 vale Que están convirtiendo el otro El último, el último, el último Bien, 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 bien Hay que ir para allá Hostia, no he conseguido bajarle nada O si No, no he conseguido bajarle nada Estaba a 85% Hay un robot de ellos Que me gusta mucho Está muy guapo Que es el que tiene el mortero Las dos escopetas al lado Y el aeroflak arriba Está bastante guapo Básico O sea, armas son básico Pero con armas guapas Hemos ganado porque ellos tenían uno menos Si no, nos hubieran machacado Nos habrían machacado Ellos iban uno menos Hostia He cogido muchísimas experiencias, eh Pero muchísimas Oro Vale, está bastante bien Y Uy, la garganta El capítulo se va a quedar por aquí Voy a revisar ahora Si Si el juego lo he grabado bien O se ralentiza Al final del vídeo, vale Al final, la mitad o donde sea Yo espero que no Porque entonces va a ser algo más Que el disco duro externo Pero bueno Eh, voy a tener que Que empezar a Eh, a jugar con Con terrestres, vale Con vehículos terrestres Porque Estoy ya hasta las narices De chocarme con las paredes Pero Hasta las narices ya Y es difícil Eh, es bastante difícil De manejar el avión, eh Aunque parezca que no Pero es muy difícil Eh, esos giros raros Y esos aterrizajes que te embalas Es que cuando llegas al suelo Te embalas No sé Vamos, no sé Si lo corregirán Yo espero que sí Y Estuve Pensando en Robots No sé Otro tipo de robots Que Que incluyan otro tipo de robots No sé Robots De fuego De rayos Yo qué sé Cosas así, vale O O robots De agua Que pongan un mapa de agua Que sería también bastante divertido Pero bueno Son cosas mías Mis locuras Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima